Se ha hecho una presentación del libro Política y Poética de la Recreación Caminando una praxis humanizante del profesor Luciano Mercado que es docente de la Universidad Católica de Salta y hemos tenido la suerte de poder compartir con él la presentación del libro de manera presencial y compartir luego material con la gente que no ha podido estar físicamente presente en nuestra universidad pero que la sigue por los medios de comunicación ¿Cuál ha sido la propuesta y qué propone este libro que se ha presentado aquí en el campus de la universidad? El profesor tiene una vasta trayectoria en experiencias de juego en territorios y en esta oportunidad nos comparte un libro en el que está socializando experiencias en contextos de encierro, en contextos con sectores marginales y hace una lectura muy interesante porque a partir de esas experiencias comparte el posicionamiento teórico metodológico para poder llevarlas a cabo y al mismo tiempo el libro compila escritos de autores de distintos puntos del país sobre juego que hacen una lectura inteligente del tema Por último, profesora, ¿ha dejado algunos ejemplares? ¿Se puede acceder a este libro aquí en el campus de la universidad y en el departamento de educación física? Sí, junto a la cátedra de pedagogía y conocimiento y juego del profesorado de educación física se ha aprovechado la oportunidad para pedirle al profesor ha dejado ejemplares en Unirío, en el sector del comedor para poder acceder a ellos a través de la compra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!